Música Acabo de hablar con Fernando Burlando Y lamentablemente tengo que decir Que Silvina ya no está en este mundo Falleció Silvina Luna Murió Silvina Luna Falleció Silvina Luna La muerte de Silvina Luna que estaba internada ya hace bastantes días Fallecimiento de la modelo Silvina Luna El país entero ha llorado la muerte de Silvina Luna Esto cambia sustancialmente la percepción judicial o el futuro judicial de la causa de los top Cambia, uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Qué más tiene que pasar para que cambie? Cuatro y media de la tarde Algunos amigos de Silvina Luna se juntaron a metros de la entrada principal del hospital italiano Milka, Majo, Martino, su pareja al ocho, Rodrigo Fernández Prieto Milka, Majo, simplemente una palabra Gracias, gracias Majo Perdón, Guati, pero no Tristes, así que nada Es increíble que le haya pasado esto, ¿no? ¿Qué pensás de que Lotoki siga libre y operando? La verdad que es una locura Es una locura lo que sentimos todos, ¿no? Bronca, repudio, injusticia Muy triste, muy angustiada Sí La verdad que todavía yo hablo del tema y me angustia mucho Claro que sí Porque realmente no merecía este final Una persona con tantas ganas de vivir Que la luchó hasta el final, tan joven Tras haber tomado conocimiento del fallecimiento de Silvina Luna en el día de la fecha Esta Fiscalía General considera de vital importancia La preservación del cadáver y su custodia por parte de la morgue judicial En miras a una inminente autopsia Casa de Lotoki, Pamela Sosa, la escuchamos ¿Qué más tiene de esperar? ¿Qué más tiene de esperar? ¿Por qué viniste, Pamela? Se mueve, loco ¿Por qué viniste? ¡Hijo de p***! ¡Dale la cara! ¡Dale la cara! ¡Sale! ¡Quiero que dé la cara! ¡Dale la cara, Lotoki! ¡Dale la cara! Yo voy a lograr que se haga justicia Y espero estar viva Para lograrlo Para que Silvina descanse en paz Yo tenía mucho cariño Lo lamento tanto, amiga Siento un dolor tan profundo en mi alma Y mi corazón está destrozado Sé que algún día nos volveremos a encontrar Para seguir compartiendo risas Te amo profundamente Descansa en paz Siento una profunda tristeza por tu partida, querida Moon El único consuelo es saber que estás en paz Buen viaje fabulosa Uno no se prepara nunca para la muerte ¿No? Y menos de una persona que uno quiere Y sobre todo cuando es tan injusta como esta Lamentablemente Justicia por Silvina Les juro que lo veo y no lo puedo creer No lo puedo Es dificilísimo Algo que me sucedió Desde ayer es Que en algún punto era como una caricia Al corazón Es ver las muestras de cariño Inmensa que tuvo Las muestras de cariño tan desbordadas Que eso seguramente hizo que su alma se eleve Así En muchísima paz Otra cosa que me pasó Y me pregunto Porque por eso les decía Que en un momento era una mezcla De muchísima tristeza Pero también de una profunda bronca ¿No? Que tenía que ver con El saber que esta persona Aníbal Lotoki Está Tiene una sentencia ya Pero no está firme O sea Ella murió Y no pudo ver A este tipo en la cárcel Digo Vamos a hablar de todo eso Porque traemos Citamos a especialistas Para poder Digo Desmenuzar Esta causa Que de verdad Sorprende a la opinión pública Hay mucha gente Que se está preguntando ¿Por qué este hombre sigue libre? ¿Por qué? Digo Hay algo Uno muestra Esa mansión Esa casa donde vive Que él puede disfrutarla Con su mujer Que la hizo a base De muchísima gente De muchísimos cuerpos Que hoy Según lo que cuentan Están mutilados Vamos a contarte eso Vamos a contarte mucho más Pero creo que el mayor legado Que dejó Silvina Tiene que ver con esto Simple y consciente Este es un libro Que debería estar en los colegios Este es un libro Digo que Digo Todos deberían tener en sus hogares Ayer No quise ver Ayer no quería ver La verdad que Me fui de acá Bastante Conmovida Con todo lo que sucedía Y yo ya lo había leído Cuando me lo mandó Y acá en este libro Descubrí una Silvina Distinta A la que yo había conocido Pensad que yo conocí Muchas etapas De Silvina Porque nos conocimos Hace más de 20 años Adolescí Chicas En pleno Creciendo Y después También nos volvió A cruzar la vida Mucho más adelante En otro momento Donde ella estaba En la búsqueda En este camino En este camino espiritual Y digo Que es bastante interesante Porque ella habla De algo que tiene que ver Con la belleza Con lo hegemónico Con los mandatos Lamentablemente Vivimos en un medio Que es así Que nos condena Que nos Indirectamente Nos sumerge A un mundo de perfección Y de belleza Hegemónica Que es muy difícil Escapar Ni hombres Ni mujeres Porque hace Décadas Que esto sucede Que está tan instalado En nuestra sociedad Esta hegemonía Porque yo ayer Bastante de las cosas Que leía Tenían que ver con eso Tenían que ver Como decía Bueno pero hay que amarse Hay que creerse Es tan fácil decirlo Es tan fácil poner Y escribir Pero es tan difícil Llevarlo a la práctica Es tan difícil Escapar A esos mandatos Y uno podría citar Un montón de ejemplos Pero me parece Que lo interesante Del libro de Silvina Porque habla De una construcción De una chica Que atravesó Todo Porque si hay algo Que no le faltó A Silvina Luna Es haber pasado Por todo Por todo tipo De violencias Desde su infancia Tuvo que atravesar Un montón de cosas Que quizás muchas criaturas No deberían pasar Y lo cuenta Ella en este libro Abre su corazón Abre su corazón Y es un camino Hacia un lugar De construcción Tan sólida Tan amorosa Sobre uno Sobre la autoestima Sobre el quererse Sobre el abrazarse Pero Desde una construcción No ponerlo fácilmente Y decir Sí bueno O por qué se hacen Porque tampoco yo Digo Ojo También con ponerla Ella Y decir Bueno Pero vos te quisiste hacer Porque la verdad Digo Uno no escapa A esos mandatos Y uno dice Bueno yo Digo lamentablemente Digo me quiero hacer una cosa Pero me parece que Lo trágico de esto Es caer en manos De una persona De un médico Que no te cuide Que no te cuide Que no te cuide Que no te cuide Que no te cuide